Lo que es parte de verdura, se siguen manteniendo los precios. La papa bajó un poco, 200 el kilo. Bastante, estaba bien. La última vez que vinieron ustedes estaba 400, 350, bajó bastante. La cebolla, 250. El tomate subió un poquito, 200 el kilo, por la escasebio, porque no hay mucho tomate. Pero después los pimientos, berenjenas, zapallitos, coreanos, esas cosas, productos, se siguen manteniendo los mismos. Se mantiene. Y en cuanto a las frutas, ¿hay alguna fruta que haya bajado el precio? Y bueno, la fruta que bajó en las últimas semanas fue el durazno, que estaba de 800 el kilo hasta 600 el kilo. Cualquier tipo de durazno amarillo o blanco. Después... La manzana sigue cara. Se mantiene cara. Pero hasta esta semana, porque ya empezó a salir manzana nueva, de un precio más sensible. Por ejemplo, la hora a la que tenemos está a 800 el kilo. Ya la que venga va a estar entre 600, 500 el kilo. Así que bastante la... La falta que creo la última vez que pregunté estaba a 2.500 en algunos lugares, 2.000 pesos en otros. Y bueno, esta falta está a 2.200. Pero es falta más grande que viene seleccionada. La otra capaz que es la falta que viene así en cajas más grandes, se puede conseguir un poco más barata. Pero el tamaño en el que varía, la calidad... Eso no va a poder... Eso no, eso se mantiene porque viene de Chile también. Eso hay que tener en cuenta. O sea que se paga precio dólar, así que eso no varía, no cambia mucho. Pero después lo demás producto de la pera, como la pera. Y está a 300, 350 el kilo, pera de agua ya de temporada. Bajó un poco el precio. La banana. Bajó un poco que se espera nueva, ¿vió? La banana. Está en su punto de cosecha alta, así que bajó. Y después la uva negra catamarqueña, que salió ahora, que está 500, el kilo, lo que estaba, se bajó bastante. Es decir, y si yo quiero venir a comprar un mix así de verduras y frutas con 2.000 pesos, ¿puedes llevar a cubrir lo que vendría a ser una semana, quizás? Mirá, no creo. Si me decís tres días, sí, llegás cuatro como máximo si lo estirás. Una semana no, yo creo que es mucho. Hay clientes que vienen y compran para la semana, que las cuentas se le hace de 3.500 a 4.500, hasta 5.000. Más igual con fruta incluida, ¿vió? Y llevan bastante, como la naranja, porque es al cara la naranja, porque hay escasez de naranja. Está a 600 la docena. Hay muchas personas que llevan naranja para el desayuno, para almohada al sueldo. Puede ser que para una persona que quiera consumir frutas y verduras todo el mes, puede llegar a gastar 20.000 pesos por ahí, mínimo. Mínimo, es mínimo lo que puede gastar. Sí, y estamos hablando de algo básico, entre la papa, hacer unos surtidos de verduras. Por ejemplo, las personas que les gustan las huesas de tarta o ensalada de espinaca, atacar a la espinaca está 500 el paquete. O sea que estaba de 200. Deberví, sí, sí, desaparece. Desaparece todo, ¿viste? Entonces, por ejemplo, ahora la lechuga también ha vuelto a repuntar, hacer hasta 400 el paquete. La parte del verdeo sí subió bastante, que viene el producto del norte, ¿viste? Por las crecientes, por la lluvia, por los granizos, por todo. ¿Y cómo avís, Orán, que va a ser este mes, que ya empezamos en febrero? Mira, estamos terminando, la última vez que ustedes vinieron, dijimos que estábamos bien por los turistas, ahora se está bajando la plaza del turismo, así que la estamos sufriendo un poco. Se viene el carnaval, así que esperamos repuntar en esta semana, porque se vende bastante, vio a la gente, las comparsas, la gente siempre está comprando para hacerse un picante de pollo, el sobe de comadre. Esos productos se venden como la papa, la cebolla, la cebolla verde. La albahaca, la ahí. La albahaca, la ahí. Y bueno, esperemos repuntar con ahora el carnaval. Hay muchos negocios, ¿no? No sé si ustedes, pero por ahí están implementando el hecho de poder pagar con Mercado Pago, con otras aplicaciones. Sí, nosotros recibimos transferencias por Mercado Pago. Bueno, ahora nos falta el QR, esas cosas, pero sí recibimos lo que... Pero empezaron a implementar. Sí, empezaron a implementar a poco, por poco. ¿Y sigue viniendo gente, me imagino, los clientes de siempre a sacar, como bien dicen, fiados? Sí, sí, sí hay clientes. Hasta los mismos restaurantes, a veces también nosotros entregamos restaurantes en el centro, por ejemplo, que sí sacan, porque a veces vio a la venta, no es buena y tienen que seguir trabajando. Así que, por ejemplo, nos sacan fiados, después nos pagan, me entiendo, ¿no? Y los clientes también que sacan por quincena o por mes alguno. Son dos, tres clientes que pagan, que son empleados públicos y bueno, que sacan y es como la libreta vio del barrio, que sacan y van a hacer... Con una paciente de crédito que hay que pagar. Y vienen y pagan el mes. Pero sí, sí se maneja todavía eso, mire, es pasar el tiempo. ¡Gracias!